Yadiel Hernández. ¿Cómo estás, Yadiel? Bien, bien. Muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad de hacerme las preguntas y responderle a usted. Yo no te voy a preguntar nada, vamos a conversar. Así que, tú relajado. Como quieras. Lo que nos media ahora mismo es la distancia, pero bueno, aquí está la tecnología. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Estás bien? No, todo bien, gracias a Dios. Todos los días aquí nos hacen las pruebas del virus y hasta ahora todo positivo. O sea, todo negativo, no positivo. Todo negativo y no hay problema. Recuerda que lo positivo en este caso es malo. Así que... Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Qué planes tienes inmediatos? Ah, la verdad ahora mismo estoy aquí tratando de buscar un puesto. O sea, de enterar el equipo. Y esos son los planes que tengo ahora. Estos 60 huevos, tratar de estar en el equipo, de aprovechar todas las oportunidades que me den. Primero que nada, hacer el equipo. Si no lo hago, estar... Estoy por aquí, me quedaré aquí en reserva esperando a ver si me suben o no. Pero esa es la meta, o sea, hacer el equipo primero y después tratar de, cuando me den la oportunidad, el aprovechar el momento. ¿Qué ves realmente más posibilidades en esta temporada corta? Sí, pienso que sí. Sí, pienso que sí, pienso que sí. Yo tuve una temporada muy buena el año pasado y ellos... O sea, la primera vez que ellos me invitan a entrenamiento de Grandes Ligas, ¿sabes? Y ellos están bastante contentos conmigo, con el trabajo que he hecho en estos dos años. Y pienso que sí, pienso que puede haber alguna posibilidad, algún chance de ayudar al equipo en lo que sea. No te puedo decir que voy a llegar y jugar, o sea, jugar regular, porque aquí hay sus coleteros ya con su nombre, con su modalidad, ¿sabes? Pero hacer el trabajo de cualquier bateador designado, de salir a batear por cualquiera que esté mal en ese momento. Un momento determinado, alguien está cansado, no sé, de jugar ese día. O sea, como un cuarto fin. Esa es la esperanza que tengo y el pensamiento que tengo. No estoy ciego, no... Sé que esto es un equipo muy difícil para yo hacer el equipo. O sea, para jugar regular es muy difícil. Muchos talentos buenos aquí y... La verdad que es un equipo muy fuerte. ¿Por qué te decían Ejimaua? ¿Ejimaua? Sí. ¿Pero tú dices en la pelota o... o normal, por la calle o algo? Sí, sí. ¿Por qué a ti te decían Ejimaua? Yo recuerdo que a mí me decían Ejimaua, ante yo, jugar... ¿Sí? ¿Pelota? ¿De muchachos? O jugar a pelota vasca de muchachos. Me decían Ejimaua, pero después era en ese tiempo nada más, o en ese... Dentro del deporte. De la pelota vasca. O sea, que en Cuba le decimos la cancha. Sí. El problema es que la pareja mía... O sea, el back and ball lo... Cancha. Cancha, como quieras. Lo que pasa es que cuando yo, esos años que yo jugué a la cancha, la pareja mía, de los... de los nacionales y de Marlanzas, de todos lados, era... se parecía mucho a mí. O sea, éramos como medio parecidos. El color, así, el pelo. Cuando aquello tenía pelo. Ya no. Nos pelábamos parecidos. Y entonces nos decían así los Ejimaua. Aunque él es como un año mayor que o dos años mayor que yo, pero siempre tuvimos un parecido, tú sabes. Y entonces los jugadores y los fanáticos de otras ciudades, de otras provincias, ellos eran los que nos decían, nos pusieron el nombre, los Ejimaua de Matanza, los Ejimaua de Matanza, tú sabes. Y entonces ahí fue en ese tiempo, dentro del deporte, porque en la calle no, en la calle no, nunca me dijeron nada. ¿Y cuándo pasas a béisbol? Yo paso a béisbol, o sea, a ver cómo te explico, ahí sí te explico desde el principio. Sí. Yo desde niño, siempre jugué a béisbol, o sea, desde los nueve años, yo empecé, no sé si saben Matanza, un parque que se llama René Fraga, frente a Radio 26. Ok. Eso empecé así. O sea, ahí, de ese barrio mío. Entonces, yo empecé ahí a los nueve años, como entrenando con los entrenadores, y eso lo que yo hacía, era jugar béisbol, y era bueno, tenía talento desde chiquitito. Fui a provinciales, a un nacional de once y doce. Pero lo que pasa es que cuando hacen captaciones y pruebas para entrar a la IDE, los que se dedican a hacer las pruebas son los peloteros famosos, los Fernando Sánchez, Alfredo Sánchez, José Estrada, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, le exigía mucho el tamaño en aquellos tiempos. Entonces, yo era bajito, no tenía estatura. y no me cartaron para ir. Se llevaron muchas amistades muy bien, y no, a mí no me cartaron. Y ya, y pues ahí sí, se vi en la, en la escuela. Eso fue ya como a los tres o catorce años. Y como yo visitaba mucho el parque, ahí se practicaba de todo, se practicaba cancha, se practicaba pelota, baloncesto, de todo, atletismo. Yo, yo, yo practicaba, yo tenía el, eso metido en la sangre de deportista. O sea, que yo lo hacía todo, todo lo que había que hacer, yo lo hacía. Yo había jugado el baloncesto, yo jugaba el baloncesto. Yo había jugado el cancha, yo jugaba el cancha. Yo hacía de todo. Entonces, ahí es donde empecé a gustarme la cancha, y, y me dice, bueno, en, en la zona de Manaza, y, y logré después ya de, a los, a los catorce, logré entrar a, a la, a la, a la, a la espada. O sea, ya, 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 ya como, como, como le decimos nosotros aquí, no, como era profesional. de la espada. Ya pertenecía allá a la espada, y en la escuela de deportes. Y, eh, estuve, cuatro años, cuatro para cinco años, jugando ese mismo deporte. Pero lo que pasa es que, cuando, con la espada, quedaba en el palmar de Honco. En la parte de atrás. Y entonces, yo, era un poco reado en la, en la escuela. Y yo, en vez de entrar a la escuela, en los, en el horario que me tocaba las clases a mí, era el horario que los peloteros estaban entrenando. Y yo, entrenaba por la tarde. Y así, al inverso. Entonces, yo en vez de entrar a la escuela, a dar clases, yo me metía para ahí, para, para ver los peloteros entrenarios. Y muchos de ellos eran amigos míos que habían jugado desde el tiempo mío. Y ya, y así me fui embullando de nuevo con la pelota, me fui embullando con la pelota. Tuve muchos problemas con la escuela, que querían botarme en la escuela, porque no dejé de dar muchas clases. Y nada, volví de nuevo a la cancha y seguí ahí. Y hasta que me, se me acabó la etapa de los juveniles, tú sabes, a los 19 años, ya se me acabó la etapa de los juveniles. Fui a enterar del equipo Cuba, cuando quedó, había muchos problemas de, de Arbeque y a donde quedarse en La Habana. Entonces tenía que dar los viajes de Matanza para La Habana, entrenar. Y, y también ya tenía la escuela aquí ya, que ya estaba, ya estaba empezando a entrar a la universidad en Matanza. Entonces no, no podía, no tenía como vincular entrenamiento en La Habana y clases en Matanza. O sea, y ya decidí no jugar más, más en la cancha ni nada y estuve en La Habana estudiando y en la calle, tú sabes, jodiendo. Hasta que un, un día salió por la radio el equipo Matanza. En aquellos años no, no, no le ganaba a nadie, no era, no tenían. Y entonces salió por la radio porque estaban buscando talento para hacer academia, talentos callejeros. Y un amigo, un amigo del barrio, el muchacho tiene, tiene, tiene sus problemas, ¿no? No es una persona normal, tiene su, su, su detalle, el problema. Él siempre me, desde, 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 desde de niño, él siempre me, quería que yo jugara a la pelota. Quería que yo jugara a la pelota. Y él siempre fue fanático de la pelota. Y él va un día a la casa y me dice, oye, están haciendo pruebas de la academia, para entrar a la academia para la equipo matarse. Y yo le dije, no, esto es para eso. Yo no, la mente mía estaba a trabajar con mi papá, ir a la escuela y ayudar a mi familia en lo que podía. ¿Sabes? Y él insistía en que, ay, que van a, van a hacer pruebas para entrar a la academia, para más de hum. Y hasta que un día eh, dijeron que las pruebas le iban a hacer a él mismo a René Frail. Y yo dije, bueno, yo voy a bajar, voy a ir a, ya yo estaba, yo no tenía la mente de no jugar pelota y también tenía ese miedo de llegar ahí y decir, no, jugar pelota ahora con mucha gente que están jugando pelota. Yo pensaba que iba a lucir mal, que iba a lucir, o sea, fuera de nivel. Y me embullo y dije, no, güey, cuando llego ahí, todos los muchachos que estaban ahí para hacer pruebas, todos habían jugado conmigo cuando yo tenía nueve y diez, o sea, todos. yo dije, bueno, aquí yo conozco a todo el mundo, aquí yo puedo aprobar la prueba. Ya, hicimos las pruebas, todo bien, y me cartan para la academia. El mismo Fernando Sánchez. Fernando, aquí me dicen, dale, tú eres uno de los que vas conmigo para la academia. Y ahí empecé con Fernando en la academia, me fui embullando y Fernando me decía, tú tienes mucho talento desde niño, yo sé que tú tienes mucho talento, y había muchos, perdón, había muchos jugadores en la academia, en la ESPA, que yo conocía. O sea, en el caso de Román Hernández, que jugaron conmigo en el equipo, José Emilio Fernández, Carlos Mesa, el hijo de Carlos Mesa, no sé si lo recuerdan. Sí, claro que sí. Había muchos jugadores de que jugaron conmigo en el equipo de Matanzas que estaban ahí. Y ellos, o sea, como que me ayudaron, me dijeron, sí, tú puedes venir para acá y tú puedes jugar. Y me dieron mi ánimo. Y ahí empecé a entrenar con ellos a jugar y entonces a los meses siguientes venía la provincial dentro de la ciudad de Matanzas, la provincial. Y yo dije, bueno, la meta a mí va a ser el equipo provincial, jugar, para ver si me llevan a la preselección del equipo Matanzas. Voy a la provincial, me fue súper bien con Armando Ferrer, el que ganó ahora el campeonato. Armando Ferrer me dijo, tranquilo, que tú vas conmigo para donde sea. Y me llevó para el Sub-23. Me fue súper bien en el Sub-23 y le dije a él mismo, a él mismo y a muchos amigos, le digo, si el año que viene yo no estoy en el equipo Matanzas, yo no puedo más. Porque ya me sentía con la confianza. Me sentía bien. Y ya, el año siguiente, me llevaron a la preselección del equipo Matanzas. Y Alfredo Miranda y el hermano, me recuerdo, él es como que no me como decía, no, este viene de la calle, como que no me lo conocía ni tampoco me ponía mucha atención. Y yo siempre con la mente positiva siempre le dije, no, tranquilo, yo aquí me lo ganan a Palo Olimpio, a Palo Olimpio me lo gané. Y gracias a Dios, pues ahí, me fue muy bien la preselección, di, di a uno, dos, tres hiles, cuando que ocurría mucho, tocaba bola, hacía de todo, yo hacía de todo. Y gracias a Dios me hice el equipo y ya, así fue que empecé en el equipo Matanzas con 22 años. Ya tenía, ya en aquel entonces tenía 22 años y después de mi primer año y casi me gano novato del año. Fue un año muy bueno. ¿Piensas que lo debieron dar el novato del año? En el momento sí pensaba que sí, o sea, uno no tenía noción, pero después me puse a analizar, y no creo, porque ese año lo ganó prueba Amador, creo, se llama así, yo sé que había pedido Amador, estaba con los metros, él empujó como 10 carreras más que yo y dio 14 honrones, lo que pasa es que yo le gané en averaje, él no llegó a batir como 300, no sé, yo batí a 328 de averaje, di 8 honrones y empujé como 56 o 57 carreras, algo así, entonces me gana a mí en honrones y en empujar, y entonces por eso le dan el novato del año, y creo que sí, después me di cuenta que él fue el que se lo merecía, porque eso es lo que más vale también en el peor, empujar carreras y a honrones, porque ese no era mi estilo, de a honrones, no es mi estilo, mi estilo era guardián de promedio, de promedio y empujaba mis carreras, o sea, mi primer año. Sí, esa fue la serie de 2009, 2010, 2009, 2010, yo no sé, yo no recuerdo mucho cuántas fue que yo empujé ese año, pero, no creo que fueron muchas, fueron pocas, fueron pocas porque, eh, había mucho, por lo tanto la matanza, todo era bateador, entonces yo, me movía mucho en los puestos, siempre estaba el sexto, séptimo, vaya atrás, hasta que ya uno, pues, entrando, o sea, y fui buscando, posición al bate, pero ese año, no empujé muchas carreras, ¿no? O sea, que se puede decir que tú, en materia de béisbolera, tú no pasaste por la pirámide, o sea, tú eres un gato, wow. No, yo salí así, como aquel que dice, de la calle, sí, pero sí, siempre la jugué, sé. Ídolos, cuando eras muchacho, cuando eras niño, ¿empezaste a las series nacionales? No, mi ídolo era Michel Enrique, Michel Enrique, y lo sigue siendo, este año que pasó, estuvimos en México, y nos compartimos muchas veces, y, no sé, compartimos también el equipo Cuba, y eso, y yo me sentía, hombre, primera, mi primera vez en el equipo Cuba con él, y yo me sentía, wow, tú eres aquí con el hombre, Michel, Cepeda, bien, o sea, pero esos son los más, más, más para acá, ¿no? Claro, y antes, ¿desde más niños? ¿desde más niños? Mi papá tenía mucho lío con Víctor, Víctor Mesa, mi papá tenía mucho lío con Víctor, porque, se ponía a ver la pelota, y yo me sentaba con él a ver la pelota, y, y, mi papá decía, Víctor, entonces yo también tenía mucho lío con Víctor, pero se me fue quitando lo de Víctor, porque ya después fui creciendo, y como se retiró, ya uno va perdiendo, y vearon las figuras nuevas. ¿Y qué se siente jugar con esas figuras de fuego? ¿Se lo dijiste a C.P.A., y se lo dijiste a Michel Enrique? Sí, 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 a Juliak, y a todos, se lo dije, se lo dije, mayormente lo hablé con C.P.A., en el Panamericano, en Belacruz, que quedamos campeón ese, yo le digo a él, ese día yo creo que yo estaba de, como de quinto base, o de sexto, o sea, yo estaba de sexto, y él, y él de quinto, y yo le digo a C.P.A., poño, increíble, esto es una cosa increíble que me está pasando en la vida, ¿qué te pasó? Yo cuando niño, cuando niño no, cuando joven, me peleaba en las esquinas, por ti, por Michel, y por Juliak, que quién era cuando aquello existía, quién era el mejor, pero te lo cuba, o sea, cuando el clásico 2006, el clásico, el próximo clásico, el 2009, ¿no? ¿No? Todo el mundo de Cuba decía, no, que Juliak, que Juliak, otros decían que Michel, otros decían que, que C.P., ¿no sabes? Entonces, esa anécdota, yo me he fajado por ustedes, me he fajado por ustedes, con los muchachos, y mira ahora, mami, aquí con ustedes, y él me dijo, coño, qué bonito, pero como vivimos, te he fajado con nosotros, ahora hay gente allá en Cuba, bajándose por ti también aquí, y eso, eso me, o sea, me llegó, y nada, tuvimos buena, buena amistad, tenemos buena amistad con todo, y me sentí, me sentí muy orgulloso por eso. Bueno, ¿y quién era para el tema completo, realmente? No, completo, completo, el Juli, ¿no? Ajá. Es entendible, pero yo, en lo personal, en lo personal, a mí, de los tres, era el que menos me gustaba, en lo personal, como bateador, o sea, como, en aquellos que se, que se, que se hablaba, que, ¿no? Que decían, a la hora buena, que no, que esto, lo otro, yo, yo era de los, de los que peleaban en contra de Juli, y yo también se lo dije a Juli, y él, lo conversábamos, yo era de los que peleaban en contra, a mí me gustaba más Michelle, y me gustaba más, sepea, para mí Michelle, era, bueno, lo, lo, lo último, bueno. Y bueno, y Víctor Mesa te dirigió después. Ajá. ¿Viste a Víctor Mesa también? ¿O no se lo dijiste? A Víctor le dije, lo de mi papá. Sí. Pero no, pero no, yo no le decía, de que yo era así, fan, no, o sea, le decía que mi papá, sí, era fanático de él, pero bueno, imagínate cuánto, 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 cuánta gente no, no tiene, ha visto como yo, he visto, como que era que sea, Víctor Mesa, he visto Mesa en, en Cuba. ¿Y cómo te fue con él, como director? La verdad, la verdad, yo no, no tengo quejas de él, yo no, yo la verdad, él a mí me, me, me acogió como, como un hijo, ¿no? O sea, él, antes del hijo, antes del hijo, jugaba con nosotros, obviamente, ¿no? Porque ya, a ver que el hijo está ahí, obviamente, es su hijo, ¿no? Y, y quiere lo mejor para él y enseñarlo, pero, el, el próximo hijo de él, yo decía que era yo, o sea, y los mismos peloteros decían que era yo, porque, me lo gané con mi forma de jugar, con mi carácter, con mi, con mi forma de pensar, con los resultados, es lo que le decía a mucha gente, de peloteros ahí, no, pero Víctor tiene lío contigo, pero, tiene lío con todo el mundo, pero, ganéselo, ganéselo, huele la, huele la mente, él, él, él es una persona así, muy disperativa, entonces, tú le vas en contra a él, es lo peor que estás haciendo, pues, te va mal a ti, y te va a botar, o te va, o te va a hacer de un lado, entonces, tú tienes que jugar con la mente, con, o sea, con esa temperatura de él, y tratar de, 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 de hacer el trabajo, que es lo que él quería, porque él, mucha gente dice, no, que he visto acabado con los peloteros, que he visto, de años, demasiado a los peloteros, que he visto muy exigentes, visto lo que está exigiendo es, que tú seas mejor pelotero, fue lo que nos dimos, y todo, y todo el que esté viendo esto, y, que jugó conmigo, sabe lo que estoy diciendo, visto lo que siempre hizo, fue tratar de que tú fueras mejor pelotero, y tratar de ganar, obviamente que quería ganar, pero siempre, por lo primero que estuvo, siempre del presente, era que tú fueras mejor, y siempre exigiéndote más, y más, y más, eso fue la enseñanza, que él me dio a mí, y que le dio a todos nosotros, yo, la verdad, no tengo nada malo, para hablar de él, a no ser, a no ser acabado de él, que me la, me la puso difícil, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue que te la puso difícil? lo que pasa es que, yo había tenido el año, el primer año mío, que casi quedó nobado el año, al año siguiente, yo vuelvo, y meto otro año, buenísimo, de 3.28 de nuevo, de 10 honrones, creo, empujé manos, otro añazo, y él llega, en el tercer año, sí, entonces, pero ya en el segundo año, ya yo no era, sexto, ni séptimo, ya yo estaba allá, o segundo, tercero, o quinto, estaba por ahí ya, entre los, entre los mejores bateados, ¿me entiendes? ya yo estaba, en zona, como decimos nosotros, y él llega, y en los entrenamientos, como él no conoce a nadie, él se pone a ver, o sea, con una lista, él te batea tanto, te batea tanto, el otro es bueno, estos son, o sea, él tiene una base, pero él no conoce a los proteros, y a mí los entrenamientos, yo no sé qué es lo que tengo yo, que al no ser el primer año, de mi entrenamiento, yo no sé, que aquí mismo, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que yo en entrenamientos, no bateo, no sé, no sé, yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que yo no, no me va bien en los entrenamientos, ¿será psicológico? no sé si será psicológico, o sea, ya, mira, este año mismo que pasó el entrenamiento, a mí no me fue él, eso no te conviene, yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa, no, después de ese primer año, ya después nada más que dicen, otra gente, pero entrenamiento, yo no sé si es que me confío, o estoy relajado, no sé, ¿qué pasó en ese entrenamiento? lo que pasa es que no, no, no bateaba, no hacía nada, y viste, haciéndome la más difícil, ponía a otra gente a jugar, y no me ponía a jugar a mí, yo que era regular, ya que tenía mi número ahí, corrí y me decían, batea, porque si no batea, no vas a jugar regular, vas a ser equipo, porque no vas a jugar regular, me exigía, me metía más presión, y yo, no bateaba, y no bateaba, y no bateaba, y el primer día de temporada, que fue con, vaya a ver que no, Artemisa, ahora que me acuerdo, porque fue el año que dividieron, con Havana, empezó eso, sí, la primera serie fue allá, y él me pone a jugar, me pone a jugar, de noveno bate, ya, ya yo, ya me sentí incómodo, nomás por estar de noveno bate, porque, nosotros los juganos decíamos, ya cuando tú te quieres, da lo mismo, cualquier, cualquier turno, porque al final, lo que te interesa es jugar, ya después tú te vas ganando, te vas ganando, el turno que tú, con el resultado tuyo, el turno que tú, lleve, pero en aquel momento, era como un complejo, como yo me sentía muy mal, me puso noveno bate, y el primer día, me fui de 4-0, primer día de temporada, y al segundo día, fui a pichar a Alberto Martínez, y me dijo, adelante de todo el mundo, si no das 3-0 hoy, no vas a jugar mal nunca conmigo, en el segundo día de temporada, y yo, bueno, está bien, Alberto Martínez, que era el mejor piche que teníamos nosotros, metió, el pichó, nueve innings, completo, y ganamos juego 1-0, esa 1-0, fue un jorrón que di yo, en el octavo, pero anteriormente, había dado un gil, batí de 4-2 ese día, con el jorrón, pero ganamos gracias a mí, o sea, un a cero juego, lo gané yo, gracias como tal, pasa, lo ganó el vertigo, pero gracias a mí, el jorrón lo gané yo, y yo estaba contento, y dije, bueno, ya me quité, ¿a visto encima? ¿quién fue jorrón? yo creo que era, fue contra, no, Rogelio no, porque Rogelio no, porque Rogelio no era más, más, no sé si fue la era, fue un cerrador de ellas, puede ser, puede ser, porque el octavo winning, puede ser que sea, puede ser la era, no recuerdo, la verdad no recuerdo mucho, ¿y te mandas a banco entonces? no, ganamos el juego, y estamos muy contentos, pero después del juego, tenemos práctica, y salimos a la práctica, y cuando salimos a la práctica, él me llama, y me dice, recuerda tus cosas, que te da para matar, y yo como, y yo empecé a reírme, así en su cara, pues de los nervios, me empecé a reír, y me dijo, no te rías, recuerdo tus cosas, que te vamos a matar, y yo bueno, ya, bajé mi cabeza, fui para allá a recoger mis cosas, y cuando fui a recoger mis cosas, me dijo, no voy acá, no voy acá, no voy acá, yo no te dije que eran tres giles, y yo le digo, sí, pero di dos, pero ganamos, gané el juego, y yo no, pero te dije que eran tres giles, así mismo me dijo, el loco ese, yo te dije a ti que eran tres giles, mira, pues te voy a dejar, mañana muere, que tú vas a hacer, ve a practicar, ve a practicar, pero es para meterme presión, y muchacho, después de eso, yo dije, bueno, ya, ya me lo gané, me lo gané, volví a nuevo, falla, 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 te voy a quitar, te voy a quitar, hasta que fui poquito a poquito, y salió, empezó a votar, yo me asusté, porque le empezó a votar a varias gentes, votó a Duned Serrano, no sé si en aquel tiempo votó a Duque, a Díaz Duque, votó a varios, varios peloteros importantes en el equipo, y uno empezó a asustarse, tú sabes, y gracias a Dios, empecé a salir, a salir del bache malo, y empecé a dar mis líneas, y tuve ese año, el primer año que, que, que clasificamos, que llegamos, llegamos de ese lugar, y tuve ese año, un añazo también conmigo, y ahí fue donde él, como que se encariña conmigo, porque en el playoff, jugamos contra industriales, entonces, él dio un honrón para ganar también, en industriales, y era la casualidad que ese día, fue el día de las madres, y lo que, lo que más quería, tú sabes, era la, su mamá, que había muerto, y yo recuerdo eso, porque ese día, él salió como un loco, estaba el video por ahí, en YouTube, cuando yo dejo el honrón, que él salió como un loco, saltando, y así, así como si fuera, tuve una Suiza, y después me cargó, no, fue una cosa increíble, entonces, después de eso, que yo me entero, de que él estaba tan emocionado, porque él, cuando estuvo con Villarra, nunca la había ganado, a industriales, en playoff, en el latino, yo me entero de eso, entonces, ese juego, vino a ser el primer juego de él, ganándolo en el latino, ¿entiendes? y para cómo el día de su madre, ahí es donde él, empieza a coger cariño conmigo, y ya, como que, para todo era yo, en el sentido, en el sentido que tenía más simpatía conmigo, que con los demás muchachos, que por eso, que los demás muchachos decían, no, tú eres el niño lindo de Víctor, y yo no, no, es que yo sé, es que se me dio la situación, y la aproveché. Pero bueno, tú seguiste rindiendo, tú seguiste ascendiendo. Sí, claro, claro, todo el tiempo yo estuve, a no ser el año siguiente, que me lesionó, de la gravícula, y perdí, perdí ese año, fue el año que perdí el clásico, anteriormente había, había viajado a Holanda, en el mes, después que me dio, había, había ido varios, varios topes, Nicaragua, y entonces, cuando lo del clásico, apenas, apenas entrené un mes, porque me estuve, cuatro meses tirado en cama, a la gravícula, perdí, y, y ese año, fue el año que, empecé bien, pero ya, pues me cansé, no podía, y fue el año, más malito que tuve. ¿Piensas que, que te llevaron, recio, o fueron justo contigo, en algún equipo de Cuba? En ese mismo, equipo de Cuba, clásico. ¿Tú cabías? Porque, cuando dieron la primera nómina, yo estaba en el equipo, entonces mucha gente, lo que pasa es que, esto nunca lo he hablado, ni me interesaba hablarlo, ¿no? Sí. Mucha gente de Cuba, me decían, que yo me acobardaba, me acobardé, porque, y que bajaron a Armando, tomaba por encima de mí. Mucha gente decían, de que, de que Armando y Tomás, porque me tumbó, porque Armando no estaba en el equipo, entonces, había, ya el equipo estaba hecho, lo que pasa es que Armando estaba bien al bate, entonces, hubo una, una polémica, con la Comisión Nacional, que había que hacer una preselección, porque había un pelotero, que se están ganando el puesto. y entonces, yo estaba en el equipo, y me sacan a mí, y, y meten a Armando. Pero, quiero hacer una cosita bien clara, que, que, que la cosa no es con Armando, porque Armando, cuando yo ahí, ya, cuando llegamos todos ahí, lo primero que dijo Víctor, pues, ya el equipo que estaba hecho, ya no está. Esto es una preselección, de cuatro juegos. El que más va a tener, los que más va a tener en los cuatro juegos, son los que van. Olvídense de los que estaban en el equipo, los que más va a tener en los cuatro juegos, son los que van. Y éramos, nueve, nueve fields. Nuevo field. Y de los nueve, habían, dos seguros, nada más. De Spine, y Cepeda. Ya los otros tres, habían, tenían que buscarse el puesto. Entonces, nos pusieron a pelear, a Heredia, a Yasmany, a mí, a Lecés Bel, y a Starle, y a Starle Hernández. Temando grupito. Temando grupito. Ya los otros dos, los otros dos no se cuentan, porque los otros dos, los caballos, como decimos todos. Los caballos. Y que lo que pasa, que el Víctor lo dice así, y todos lo dicen así. Los que más batían aquí, son los que van. Ah, creo que Robert Santos también estaba ahí. ¿Cuánto? De acuerdo bien, pero creo que Robert Santos estaba ahí también. Ya, todo el mundo hizo su trabajo. Yasmany fue el que más batió de esos cuatro huevos. Se ganó su puesto. Bel, batió bastante bien. Se ganó su puesto. Ya los otros, que quedábamos, los habíamos hecho todos iguales, regular o no. Hubieron gente que no dieron gil, otros que dieron gil, otros que no, y así. Y, hacía falta un centerfield. Y el mejor centerfield que había en ese momento era heredia. O sea, ya heredia tenía como un puesto seguro porque, bateara o no bateara, había que buscarse un centerfield. Por el rol de él. Por el rol de él. Quiere decir que la pelea mía estaba con Bel, con Yasmany, con Staley y con el, no me acuerdo con qué otro más. Entonces, eso fue lo que sucedió. En esos cuatro juegos el que más bateara era el que iba. No fue la temporada completa, nada fue en esos cuatro juegos. A ellos les fueron bien y a mí no me fue bien. O sea, a mí no me fue mal, ellos me fueron mal, pero decidieron por él. Ya, perdí el clásico. Simplemente. Mejores amigos en la pelota. Pues a mí, Lázaro Herrera. El queche de Matanzo. Lázaro Herrera, José. José Miguel. José Miguel, Heredia, Albertico Martínez. Éramos un grupito, un grupito que nos dejamos súper bien. A tu juicio, porque Matanza de Sotanero durante casi 10 años era Sotanero. De repente, cuando llega Víctor, empieza, bueno, del lugar 14 al 16 que tenía, empezaron a discutir campeonatos, subcampeón, tercer lugar, tiempo en la pelea. A tu juicio, eso fue porque ese grupo de ustedes venía madurando desde la base, o fue Víctor, o fue la mezcla. ¿Qué pasó ahí? No, la verdad, la verdad, ese grupo de nosotros ya llevaba un par de años ahí y dando palos como el que hizo. Aquellos tiempos nosotros, Matanza, quedábamos el 16, pero por lo menos en averaje de bateo, siempre estábamos entre los 5 primero. Pero no ganábamos. Pero no ganábamos. Siempre había partores que no funcionaban, o sea, o que no estaban bien ligados. Yo creo que Víctor fue el que hizo todo para nosotros llegar ahí. Porque había juegos que no bateábamos, pero el piche hacía buen trabajo. Había juegos que hacíamos 10 carreras, pero no hacían 12. ¿Entiendes? No nos combinábamos. O sea, en aquellos tiempos nosotros no jugábamos para el equipo. Jugábamos para ver quién bateaba más. No jugábamos ni para hacer una buena jugada de defensa, ni para hacer un buen doble play, ni para tocar la bola para avanzar el corredor, ni para darle un fly de sacrificio. No jugábamos para eso. Eso está claro. Solo jugábamos para ver quién bateaba más hasta competencias hacíamos. La competencia entre nosotros nos jugábamos la merienda que tú, cosas así. Entonces, la mente no estaba en ganar el juego, la mente estaba en eso. No estaba en el grupo, no estaba en el equipo. No estaba en el equipo, no había esa unión que Víctor fue la que creó después de que llegó. Ahí es donde está la diferencia porque el equipo siempre estuvo. Porque eran los mismos jugadores, a no ser después que empezaron a nivel de esfuerzo, gente por otro lado. Pero eran los mismos jugadores. y yo creo que Víctor fue el que lo hizo todo. Lo unió todo. Unió la defensa con el bateo, unió el picheo. De hecho, nosotros bateamos ese año yo creo que bateamos mucho menos lo que bateábamos nosotros anterior. En el primer año tú dices. En el primer año. En general no bateábamos, pero empezábamos a hacer los juegos chiquitos, empezábamos a tocar bolas, a mover el corredor, a hacer las cosas de juego de plata para ganar un juego de plata. ¿Mejores momentos en tu carrera hasta ahora? Bueno, en los momentos bueno, yo creo, yo creo que esta temporada que tú, o sea, mejor momento o mejor temporada? ¿Mejores momentos? Que tú te has sentido los más felices de tu carrera. Si me quieres decir 20, te voy a hacer 20. No, 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 lo más feliz que me he sentido de mi carrera fue el juego que le ganamos a Centro Espíritu en el octavo y perdiendo por 5. Le hicimos 10 en el mismo inning. Y acá fue tremendo. Acá fue increíble. Ese juego fue, hablo de si me lo hizo todo bien. Ese juego fue una cosa demasiada, demasiada, demasiado bien. Ese, y después, el año anterior, no, el año siguiente contra ellos mismos en Matanza que le ganamos también para pasar a la final. O sea, ganamos también para pasar a la final que se tiró el pueblo Matanza completo para el terreno cargando a bichos y fue una locura más. Bueno, son esos momentos, ¿no? Esos momentos son... En un ratito vamos a dejar de los honrones casi, casi, unos minutos. A tu juicio, ¿por qué caramba no llegó el ansiado título en ese momento? Bueno, bueno, como mismo está defendiendo Víctor ahorita, ahora te puedo decir que yo creo que también era por culpa de él. Vamos a ver el respeto se merece. ¿Por qué? 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 El equipo de nosotros cuando empezaba el play-off ya estaba superior al rival contrario. Siempre estaba superior en todo. Y nosotros pasamos el primer play-off normal y la semifinal normal, todo bien. Ya cuando se... Cuando... Ya ahí él está es el mismo Víctor. Fue lo que me demostró a mí. Ya ahí él era el mismo Víctor. Pero al ganar el último juego de la semifinal, de ahí en adelante, ya... es otro Víctor. Ya era otro Víctor. Cambiaba su... su... su temperamento, su forma de pensar, su... su actuación. Porque... nosotros estamos contentos, estamos felices por ganar y ya lo que nos queda es un paso para caer campeón. Es nada más... O sea, en la... en la final contra Pinal de Río. Nosotros estábamos superior a Pinal de Río. Empezamos más danza. Y desde que empezamos en la práctica el primer juego ya Víctor era otra persona. peleando, discutiendo, exigiendo demasiado. No había esa contextura que teníamos días atrás. Ya era como preocupado, como nervioso. O sea, lo que vi yo y nos... nos hablaba como a veces en mala forma, nos exigía. Ya yo veía ese nerviosismo. Y sin embargo, ese año el equipo de Pinal de Río estaba completamente súper... menos superior a nosotros. Y ellos hicieron una hazaña por llegar a la final. Y todos ellos estaban en la discoteca, en Matanza y en... Y ahí al lado del estadio en el palacio de... el palacio de los cocorilos que se cabrieron ahí. Todos estaban despiertos y todos decían de que ya cumplieron con el segundo lugar. Que ellos iban a perder con nosotros. O sea, ellos estaban mucho por abajo de nosotros. Y mentalmente y como quiera. Y ese año fue... Eso fue duro porque si lo tenemos en la mano ya hay que cogerlo. Si la tenemos en la mano hay que cogerlo. Entonces, él mismo nos presionó eso. Él mismo no... Se volvió loco. Le ganamos el primer partido fácil a final del río. Y ya ellos bajaron la guardia más todavía. Al día siguiente viene a pichar Sionel Pérez. Sionel Pérez piché el primer inning y lo termina en blanco. Vienemos nosotros y hacemos cinco carreras en el mismo primer inning. Ya un huevo para el lado acá ya. En el segundo inning viene Sionel Pérez y Peraza le da un doble. Al tomar obviamente Peraza le da un doble. Viene Saavedra y le da a Gil cinco a una. ¿Qué hizo, viste? Al Bupén y quitó las acciones en el mismo segundo inning. Si ese es tu abrigo dale la chance que tiene que ir que le hayan hecho una carrera. O sea, eso es lo que yo vi, Y ahí empezó el cambio, piche, cambio, ganando nosotros, cambio, cambio, hasta que el penaltario no ganó el partido. Es un huevo que tú tienes del lado, que ya nada más tienes cinco carreras adelante empezando el partido. Deja que tú abrigo el juego, que piche, que no tiene confianza en él, estás metido la temporada entera con él, porque ahora en la final tú no tienes confianza en él y ganando por cinco carreras. O sea, eso fue lo que yo vi. Y ahí empezó todo, a más presión, más presión para nosotros, más presión para él y perdimos la final esa de Piner de Río, pero pasa, perdimos pasa. No sé si recuerdas eso. Sí, claro. ¿Te dolió más esa que la que fue contra Villa Clara? Me dolió más esa. ¿Sí? La Villa Clara también estábamos dominantes nosotros, ¿no? Pero lo que pasó en la Villa Clara fue que rápido esa gente nos entraron, nos entraron. Esa gente, el primer juego nos metieron en matarse, rápido, segundo también, y fuimos para allá ya con la zona en el cuello. Y todos nos quedamos siguiendo yendo. Ya rápido perdimos los huevos con esta gente. ¿Eres corto? Claro, entonces ya fuimos ya bajo presión y entonces como que le pudimos ganar uno allá, hasta que nos ganaron y respetamos que nos dio un ron ese que fue otra locura más. No sé si recuerdas un ron que no era. Qué caro. Pero no, esa no la sentí tanto como la de Pineda Río. La de Pineda Río yo me sentía súper seguro de que íbamos a quedar campeón. Estábamos demasiado superiores al equipo de Pineda Río. ¿Ese es el momento más triste de tu carrera o tienes otro peor que ese? ¿U otros? ¿Más triste? Sí. Triste así creo que fue ese ese momento ahí. O sea, porque no es el juego sino la final como tal la oportunidad que teníamos nosotros tan fácil de quedar campeón. Porque era demasiado fácil aunque sea en el terreno no hay equipo fácil ¿no? Hay que rematar. Hay que hacerlo pero estábamos súper superior súper superior no como en la otra final contra Villa Clara que estábamos más parejos pero contra Pineda Río súper superior ¿Cómo nos vamos a quitar así las cosas tan fácil? Entonces creo ya al final toda la culpa van para arriba los porteros obviamente o como y para arriba el mal o lo que sea pero ese es mi punto de vista mucha gente habla bien de él otros hablan mal yo también hablo bien de él pero yo yo te estoy explicando mi punto de vista en ese momento ese no era el visto que yo conocía en toda la temporada se transformó se transformó por completo entonces nos transformó a nosotros nos presionaba más a mí no hay problema a dos o tres peloteros que son claves que tú sabes que son caballos en tu equipo no hay problema pero a los pitchers y a otros que son débiles se presionan más entonces ahí viene el fracaso yo creo yo no sé si el día de mañana de hacer el manager pero yo creo que mientras y lo que he visto aquí lo que he visto en toda mi carrera mientras más confianza tú le das a tu atleta mejor es bueno aquí es profesional aquí si no trabajaste si no hiciste el trabajo te fuiste aquí no te exigen aquí vas a ir a hacer trabajo me guardas con el trabajo te quedaste no me guardas te fuiste botado pero en Cuba es diferente en Cuba no en Cuba tú mismo eres el que tienes que crearlo todo ya incluso desde Cuba tú comenzaste como tú me decías siendo un jugador más bien rápido con determinadas fuerzas bate pero más bien de promedio pero con los años eso fue aumentando ¿quién te ayudó a levantar más el codo hacer el swing estás haciendo el swing ahora mismo más distinto ¿verdad? más de abajo hacia arriba ¿quién te ayudó más a a dar morrones? ¿pues en Cuba o ha sido aquí? no eso lo cogió aquí aquí con playoff y todo o sea son 90 jugos es menos ¿no? obviamente pero lo cogí aquí lo cogí aquí porque aquí aprendí muchas cosas del bateo con Ricardo Sosa un cubano de Cebo Ávila cubo aquí o sea que era entrenador de Jajalía no sé si tienes conocimiento de él sí lo tenía aprendí mucho con él con Tamayo trabaja con él aprendí lo que es la extensión que en Cuba uno uno no tiene extensión o sea como como todos nosotros los peloteros cubanos somos de de manos rápidas somos bateadores como que somos bateadores en el mundo entero aquí yo veo a los muchachos y y todos hablan y dicen bueno pero ustedes todos los cubanos batean cantidad todos tenemos esa fama de ser bateadores todos los cubanos aquí es lo que nos falta el detallito de de arreglar el swing porque aquí no es la misma velocidad de allá aquí no son los mismos picheos de allá de que bateamos bateamos pero hay que hacer su ajuste y su arreglo porque aquí no es fácil batear ¿entiendes? entonces esos ajustes esos arreglitos yo los coge aquí para honrones para cambiar el swing ¿por qué? porque ya yo ya yo no soy joven o sea yo ya yo soy un veterano como aquel que dice para este negocio entonces ya ya mis piernas no son las mismas de cuando yo empecé entonces yo tengo que exigirme más con el bate ya yo juego yo juego las esquinas aquí exigen las esquinas que en horrones yo sé yo sé yo decidí cambiar el swing decidí tratar de buscar más horrones cosas que casi a Dios me fue bien la temporada pasada pero cosas que tú me miras y tú dices no puedes ser horronero y yo mismo yo no me creo en ser horronero ¿no? pero uno trabajando y cambiando cositas uno puede mejorar por lo que me pasó porque mira sin embargo el primer año mío aquí en días menores yo di 12 horronas nada más venía prácticamente como de Cuba no tenía todavía ese swing lo fui cogiendo año tras año el año el año siguiente ya di 18 o sea ya fui fui aumentando y fui montando el trabajo con Sosa y hasta este año que pasó que me aparecí con 33 ya ya uno también te voy a decir este año el 33 y después yo digo que que sí se puede hacer de nuevo pero yo creo que eso fue un año de locura yo no sé yo sé que yo le daba la plata y como quiera se iba ¿qué tú piensas? ¿que ese es el pico ya? ¿que ese es el pico? yo sé que no lo explico pero si no que yo me asombré una cosa yo primero quería llegar a la 20 yo quería llegar a la 20 porque nunca había dado 20 horrones en mi carrera en ninguna temporada el año todo el 18 y bueno estamos a mitad de temporada y tengo 19 jugo de estrella yo fui a jugo de estrella de triple A con 19 horrones y bueno ya voy a llegar a la 20 ya llegué a 20 y prácticamente hice una fiesta yo mismo yo mismo en mi apartamento hice una fiesta yo porque era la primera vez que he dado 20 horrones y cuando miro más para allá me queda todavía la mitad de la temporada casi y bueno ya puedo dar un poquito más y fue así que yo ni me lo esperaba tuve una mala racha un problema personal aquí en el sentido del mejor del negocio y tuve me caí me caí me caí que no quería jugar más me estresé porque tenía posibilidad de haber subido grandes líneas no me subieron todo el mundo comentaba que me tapaba subir el abogado mío ya que ya estaba a punto de subir y no me subieron entonces me caí o sea no me caí por por no subirme ¿no? sino porque en ese tiempo hubo oferta para otros para otros para otros equipos y otros países Japón por ejemplo Japón a mitad de la temporada me ofrecieron Japón Corea y entonces no me dejaron irme y que me iban a subir y estaba pasando el tiempo y no me subían y o sea como que cogí un psicológicamente me caí porque yo tengo familia yo tengo yo quiero salir adelante tú sabes y y si no es aquí es grande el día lo que sea pero yo quiero estar cómodo quiero jugar donde me gusta jugar en el mayor nivel de donde sea son los mismos triple A que jugar en la Liga Japón ¿no verdad? en la Liga Coreana no porque estamos hablando del mayor nivel de ese país es como aquí el mayor nivel de este país es grande el día todo el mundo quiere jugar aquí y nada tuve una recaída ahí de varios juegos tuve tenía 20 honrones 360 por ahí y me caí hasta 303 y no di más honrón no pudo en la carrera no di más nada hasta que el mane de triple A Sandinol me llamó para la oficina y se sentó a hablar conmigo y me explicó muchas cosas tú sabes de de la vida del béisbol como tal del negocio y me dio ánimo yo avance me dijo tranquilo que en septiembre en septiembre te pueden subir tienes chance puedes lograrlo y ahí me dio ánimo y entonces yo dije bueno yo yo al final tengo que estar aquí tengo que hacer el trabajo porque si no lo hace te votan y si lo hace por lo menos te mantienen aquí y y ya si quieren decidir subirme bueno felicidades pero si no lo hace no te van a subir si no haces entrada menos menos te van a subir y me enfoqué en ese mes un mes que me quedaba y volví a subir el promedio y metí 13 morrones más eso fue otra cosa que que me asombré también un mes después de esa recaída volver a levantar y llevar 13 cerrones más en un mes fue una cosa que wow que es lo que tengo yo en el bate increíble comparado con lo que he hecho en mi vida porque en mi vida nunca he hecho nada más de 20 de un ron me aparezco con 33 yo creo que eso no lo vuelvo a hacer Juan ojalá que sí ojalá que sí tienes que proponer sí sí ánimo ánimo piensa que tiene chance en otra organización más que en 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 Washington sí sí o sea hay muchas organizaciones que que tengo chance y hasta hasta de jugar de de hecho en ese tiempo también hubieron varios equipos que me reclamaron como cambio o o sea me dejaran libre y me firmaran había 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 oferta en ese momento estaba yo estaba muy bien y todo el mundo todo el mundo quería un bateador así tú sabes de 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 poder de averaje de 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 contacto de empujada de todo tenía varias ofertas pero bueno lo tienes como algo latente buena posibilidad si no ay gracias a Dios estoy súper contento ahora con con este entrenamiento con esta invitación aquí y sé que hay que estar con uno tú sabes estoy contento estoy aquí luchando para ser equipo si no lo hago estaré esperando a ver el momento que ellos decían subirme o lo que sea pero si estoy contento por haber estado aquí porque de haber caído en estos 60 peloteros de hecho me lo gané también porque si no si no hago lo que hice no estuviera tampoco aquí aquí no regalan nada pero tuve que como decimos nosotros los cubanos tuve que ponerme malo para ganármelo tuve que hacer lo mío y gracias a Dios estoy aquí en el entrenamiento ahora lo que me quedo buscándome mucho de puesto o lo espero a la ver en el momento los seguidores de backstage deportivo de la familia cubana quieren saber que ha sido lo más difícil para ti en este béisbol que ha sido la cuestión de enfrentar el picheo o han sido las cuestiones de esto que es otro otro estilo de vida otro idioma todo es un negocio que funciona distinto a la pelota cubana el idioma el idioma y el estilo el estilo de vida el estilo de vida al principio pero ya uno como el estilo de vida como le coge la vuelta el picheo por ejemplo no 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 solamente el primer año que los dos primeros meses de temporada que como decimos nosotros ciego yo estaba ciego completo yo no le daba pelota era un cambio muy diferente y hasta que uno ya a la vez que uno salte de la velocidad a ver todos esos tipos de picheos ya uno le coge la vuelta pero al principio da mucha diferencia porque que lo que pasa que que en cuba se tira recta cuba y si acaso un eladio más nada y te sale uno que te tira un terneor que aquí le dice explica ¿entiendes? pero aquí es diferente porque aquí tú ves la recta una vez cuando la ves y la ves por encima de 95 la recta lisa tú no la vas a ver nunca para abajo para los menores si tú la ves pero para acá arriba no si te vas y para acá arriba tú no ves recta lisa lisa como decimos nosotros aquí si la ves la recta la ves coreada o la ves cinqueada a esa misma velocidad pero lisa nunca la vas a ver al no ser un cerrador que tiene 100 millas ese sí se la va a tirar lisa porque obviamente lo que está para tirar duro entonces todos esos varios picheos esos cambios de gola ese es para mí el picheo más difícil que hay aquí en Perú el cambio de velocidad porque tienes que cambiar tu tiempo al bate tienes que conjugar con el piche porque tú ves por ejemplo Charma te vengas y te tires 100 101 millas y te tires dos rectas 101 ya tú le viste la dos recta 101 y después se te aparezca con una de 90 millas un cambio de 90 millas ya qué diferencia hay entonces porque velocidad la velocidad es dura pero se batean ya cuando empiezan a jugarte con el cambio de bola el slide todo eso es muy complicado ¿Lanzadores más difícil para ti en tu carrera? en Cuba en toda tu carrera en Cuba y aquí 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 la verdad no sé decirte que es más difícil ¿por qué? porque aquí primero que nada yo no me sé el nombre de los pichos gringos como como digo yo no me sé el nombre de los pichos así yo veo yo veo si es americano si es latino yo me enfoco nada más y que tira que esto y lo otro y ya y salgo a batearle pero en Cuba en Cuba yo creo que no podía verle a Norberto González de 100 pocos ¿por qué? ¿por surdo o por qué? por surdo por surdo y por todas las cosas que tiraba yo no le podía batearle una sola vez nada más le di un honrón y fue con los ojos cerrados un matazo ya me había me había tenido dos ponches ya y llegando abajo y le dije no me acuerdo a ir directo creo que esto le dije yo voy a ir ahora a batería este tercer turno como si nada voy a cerrar los ojos y voy a hacer swing si sale pa'lante viene si no no porque no podía darle y de casualidad le empate una bola y le dijo rompe el desfile y bueno y tú no sientes igual el otro ponchado no te queda que le voy a coger la baja y cada vez que me veía era ponche 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 yo ahí no le hacía nada no podía salir Roberto González ¿y a quiénes conectaste mejor? Dani Betancourt vio Andy Belín bueno eso eso yo yo como decimos nosotros no lo mataba yo yo me iba bien contra el pichero bien en general el pichero bien ahí me encantaba ir por bien entonces eres una persona que ahora tenemos bien sí a mí me encantaba jugar con Gil porque lo que pasa es que la mayoría de los pichos de Gil tiraban por al lado brazos y por abajo y para nosotros los bateadores surdos eso es muy es cómodo se ve mejor entonces todos nosotros a todos nosotros me encantaba ir por Gil y jugar contra el Gil el equipo nosotros teníamos llegamos a tener en matanza de los nueve bateadores ocho surdos el único que era derecho era al berro el cache sí tú no eras ambidiestro en las categorías inferiores no no yo soy ambidiestro en el sentido que yo cubro la derecha y bateo la surda sí pero batear porque bueno tú no estuviste en la pirámide también en una época en Cuba en las categorías inferiores se obligó a los muchachos a eso sí sí yo sé yo me acuerdo pero yo no me acuerdo en nueve y diez en las provinciales nos ponían el primer turno batear la mano contra él y después después ya tu mano y por qué te quedaste a la surda o sea no porque siempre 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 de que cogí un bate en la mano lo cogí de hecho no sé hacer un swing a la derecha a veces lo hago para rutina para calentar la muñeca y eso pero no sé no sé tampoco tirar con la surda lo único que hago con la surda es escribir y agarrar el guante para cogerla yo estoy un poco extraño por esa parte ya veo ya un equipo ideal donde tú juegues quién sería tu compañero de aquí o de aquí o de Cuba no con quien tú es un equipo ideal donde tú jugaras esto no es un todo estrellado donde tú juegues yo creo que tú juegues quién sería tus compañeros oposición pero tú estás hablando de general de aquí de donde tú quieras si lo quieres a Matanza de Cuba de Cuba y de aquí mezclado te voy a hablar de cubano entonces si es para jugar yo jugaría con los cubanos claro ok me gustaría jugar con con Pito Abreu en primera Juli en segunda sí porque en tercera Michelle sí no tenés que decir me lo ya me di cuenta en el Sior yo no yo a lo mejor nadie lo reconoce pero a mí me encantaba como Guadal el de Unid Serrano que era el Sior de nosotros hermanos como field de Adol me encantaba como a mí se me ha perdido de radar igual que Carlos Mesa el hijo se me ha perdido de radar también Unid Serrano él es hijo de Piro Piro Serrano de Hugo también el de Manas me gustaba el Cache o sea me gustaba jugar con Unid Serrano como field de Adol a mí me encantaba como como el field de Adol era una cosa muy segura muy lindo lo hacía todo field de Adol como que Eche que están los field antes antes de irte para los field tengo que hablar de José José Miguel Fernández yo lo tuviera como como batizador de Sinal como batizador de Sinal en el field de España no ahora no ahora hasta otro y es mayormente un batizador designado pero en su tiempo como de España en el field y en el field y en el field y en el field y en el field el yo hubo el yo hubo el y si yo pudiera jugar en el field bueno claro que sí tú estás en el equipo claro lanzador derecho o soy igual o bacheo igual muy bien ya más maduro yo lo veía jugar y era muy piche para él ¿surdo? ¿cansado de surdo? no no ¿qué es eso? ¿qué es eso? ya que podría haberte nos vento nos vento fue tremendo piche sí ¿Relevista? sí ¿Relevista? Cerrado Chama obviamente ¿Relevista? Iglesia ¿Relevista? Iglesia ¿Y el manager? ¿Mane? Alfonso Iqueda con el mejor respeto se merece en todos los demás con el mayor respeto que se merece Víctor porque para mí para mí vaya lo mejor pero si es así un equipo así que me gustaría así Alfonso y eso y eso que nada más que compartí con él en un solo equipo cubano hasta el caribe de 2015 que quedamos campeón de la que ganaron cuando te entró ese sueño esa aspiración de jugar grandes liga la verdad la verdad cuando yo vi que podía porque yo nunca me creí nunca pensé que nosotros los cubanos podíamos jugar los grandes liga estando el cubano o sea no tenía la mente tan abierta yo veía los grandes liga como si fueran roboses como si fueran extraterrestres como que como que nosotros nunca íbamos a ir a la vida ¿y como superiores? como superiores como que nosotros o sea era mi punto de vista ¿no? claro ya cuando uno empezó cuando yo empecé a viajar y que hice equipo cuba y eso que fui abriendo los ojos mirando había peloteros que que habían jugado grandes liga contra nosotros así y peloteros que que jugaban con nosotros ahora y después de los meses estaban en grandes liga yo decía a ver pero si grandes liga son peloteros igual que nosotros ¿por qué nosotros no podemos ser grandes liga? y más después viendo para los que los cubanos de nosotros triunfando aquí en grandes liga y eso eso fue lo que me abrió y me dio el sueño yo no quiero jugar para en grandes liga y por eso decidí irme decidí seguir el sueño un mensaje para tus seguidores de aquí de Backstate Deportivo de la familia cubana no decirle que que todo está bien que sigan siguiendo el deporte que la cultura la música todo porque yo sigo la página yo sigo la página me gusta me gusta seguir las cosas de la cubanía de los músicos que sigan siguiendo que sigan apoyando a todos los cubanos que sigan a luchar a este país y a este y a cualquier otro país del mundo que estamos luchando para salir adelante como con su familia y cada cual y desearles que tengan mucho cuidado que se cuiden que se mantengan en casa que esta pandemia está acabando el mundo entero y más allá en Miami en Florida tú sabes mayormente donde yo erradico y muchos seguidores de las familias cubanas son de edad entonces que se cuiden bastante y que nada bendiciones para todos de las familias